nos encontramos con un nuevo café muy entretenido aquí con claudia y bañes cómo estás claudia muy bien yo estoy sorprendida porque en realidad vamos a hablar un tema que a muchos chilenos y muchas personas lo tienen como un poquito tabú pero que cada vez hemos ido evolucionando tenemos un diván cierto un sofá un diván como sé cómo es el nombre este es un diván tántrico ya es un sillón que mezcla la elegancia con lo que puede llegar a ser una pareja en un ambiente propicio en este caso el diván sirve para hacer muchas posturas diferentes es para salir de la rutina salir de lo común que hace la pareja que si bien sabemos la postura más común es el misionero ya en este caso ya hay mucha más versatilidad la pareja puede recostarse la mujer en la parte posterior del diván que de hecho claudia creo que vamos a estar mostrando imágenes de del diván cuéntame y si de nuestras redes sociales los quieren ubicar ustedes son sex activos activos mezclamos la sexualidad con las propiedades que puede aportar la cannabis y hace cuánto ustedes nacen con sex activos nosotros empezamos hace un poquito más de tres años como una tienda online ya y después de un año ya nos instalamos con tienda física como no es esta idea hubiera encuentro genial y hay mucho tabú hoy está quedando menos pero igual que el tabú bueno la idea nació de poder acercar a las parejas poder acercar a las parejas más jóvenes a este mundo un poco escondido que es de todo el tema de los juguetes eróticos descubrir el placer yo descubrir el placer el autoconocimiento las mujeres aquí en chile como en todo el mundo pero nos preocupamos un poco de nosotras aquí las mujeres tienen todavía la mentalidad de que su sexualidad tiene que estar escondida no debe ser hablada no tienen mucho conocimiento de su de su anatomía entonces poco pueden decirle a su pareja cómo satisfacerla si ellas mismas no se conocen y yo sé que hay altos tipos de artículos para satisfacer igual la necesidad y todo que artículos ustedes ofrecen porque hay una amplia gama si nosotros ofrecemos juguetes eróticos que sean vibradores consoladores estimuladores que los diván porque hay mil posiciones va a cosmética y mobiliario erótico tenemos los divanes ya este modelo que es eros y también tenemos otro modelo que es isis es un poco más alargado también para diferentes posturas y tenemos uno nuevo que es un potro para spanking que es para las prácticas de bdsm todo eso lo vamos a explicar porque hay muchas personas que es como hablar en chino no en qué forma usted asesora a un cliente porque de repente uno puede ir a tus redes ver algo pero no saben cómo utilizar o que no sé es como una orientación en redes sociales se presenta el producto se presentan sus características pero toda la información extra se trata de dar de manera presencial ojalá cuando la persona pueda ir pueda podemos conversar acerca de sus necesidades se le puede explicar en persona cómo es el producto las características del producto que lo pueda ver funcionar lo que quiere innovar con la pareja también claro por eso cuáles son sus necesidades cuáles son sus necesidades con la pareja y ahí poder nosotros orientarlos de mejor manera como tú animarías a una persona a vivir esta experiencia porque que deje de ser tabú a un lado como tú lo puedes impulsar a esto primero hay que tener presente que un juguete no viene como a desordenarte de tu vida con tu pareja si es que se está en pareja un juguete viene a hacer un aporte un juguete viene a entregar nuevas ideas ahora desde la persona está sola también puede ser un buen compañero de de su soledad tenemos preguntas en nuestras redes sociales porque eligieron este rubro el rubro es a ver si bien aquí en chile es bien hay mucho prejuicio con el rubro uno tiene que entender que no tiene nada de malo entregar información entregar asesoría las personas no solamente en cuestiones de salud no solamente está ir al médico también hay otros problemas que se pueden tratar hay otras uno puede aportar con los conocimientos que va adquiriendo y yo creo que es un rubro importante así como lo que es comida vestuario si uno está en pareja es importante es importante porque uno alimenta cada día incluso para uno mismo eso nos dejamos con nuestra primera pausa comercial y nos estamos viendo a la vuelta y con muchas preguntas regresamos con este café con hemos conversado aquí con claudia y a mí me quedó fascinada de hecho voy a meterme en tus redes para ver qué voy a hacer qué encargos voy a hacer y qué bueno que la sociedad cada vez incorpora más juguetes sexuales para la intimidad encuentro que es súper importante mantener viva esa llama y tú sabes que la rutina de repente mata pero mira con un diván así uno entra en la imaginación se te abre la mente claro y algo que lo pueda acompañar o no sé hacer algo distinto yo creo que eso es un alimento y un crecimiento para la pareja cuáles son yo creo que aquí hay muchas personas que me van a apoyar porque todos como que tienen tabú a la palabra el vibrador cuáles son los beneficios de tener un vibrador si hay una vuelta que llega ahí y la vergüenza decir que quiere un vibrador pero ya sea con o sin pareja el vibrador siempre va a llegar a despertar ese deseo despertar esa curiosidad hay vibradores que son para distintas tienen distintas funciones pero ya sea con pareja o sin pareja tú puedes aprovechar eso para qué se encanten nuevamente está claro que hay muchas muchas áreas que hay que trabajar en una relación pero el tema sexual es muy importante hay muchas personas y muchas mujeres solas entonces yo digo que tan cierto es que toda mujer debería tener su vibrador es muy importante el autoconocimiento chicas escuchen un vibrador llega a hacerte compañía ya puedes pasarla muy bien con un vibrador si tienes pareja si no tienes pareja el autoconocimiento y la autocomplacencia van muy bien de la mano con un vibrador y hablando de las parejas qué accesorios sería como un accesorio básico que no puede tener en pareja que toda pareja debería tener en realidad mira para las parejas que aún no se atreven a tener a entrar un sex shop generalmente se les recomienda empezar con cosméticos a quién te refieres con cosméticos para que el nuestro los cosméticos entran ahí los lubricantes los aceites que tienen distintos sabores aromas efectos aromas yo no sé nada aceites de masaje aceites de masaje hay unas plumitas también hay plumitas dentro de los accesorios están las plumitas ya las plumitas cumplen un rol muy muy importante en lo sensitivo o sea tú puedes estar con los ojos vendados te pasan una plumita por el brazo y ya te da cosquilla por dios de un poquito roja no jajaja o sea la estimulación visual y si todo el ascenso de todo lo que uno tiene sensorial se recomienda siempre con eso o acompañado una lencería o algún tipo de disfraz mira la lencería yo he aprendido de todo hoy día hay mujeres y hay hombres también que se sienten muy bien ocupando lencería ahí va entre la decisión de cada uno pero generalmente las personas que son más visuales si la pareja le entrega un toque más coqueto un baby doll en el caso del hombre una tanga diferente un disfraz eso ayuda mucho lo visual no sé si te has dado cuenta pero los disfraces quienes son los que más te compran para mujeres o también hay hombres porque yo siempre he visto el típico de la conejita o la enfermera o ese de como el poli la mujer policía o diablita pero y el hombre no es justo no es justo pero cada vez más hombres van atreviéndose a ocupar disfraces ya no ahora llegamos con una con dos nuevos modelos de disfraces de hombre porque en general no llegan muchos porque no son muchos hombres los que se atreven pero de a poquito ya han ido más vamos a conseguir la foto poniendo la que vayan viendo así las mujeres le dicen a los maridos de que cuáles son sus fantasías eso cuéntame que le diría una persona que quiere ir a conseguir algo pero le da vergüenza tiene que atreverse tiene que atreverse junte las fuerzas de donde las encuentre y lo contáctenos por redes sociales por whatsapp por a la tienda nosotros los vamos a orientar de la mejor forma con mucho cariño porque queremos que se vayan con un producto que les sirva que lo puedan aprovechar de la mejor manera que les guste que pasen un buen rato cuéntale dónde están ubicados porque también tienen ustedes una tienda física nosotros estamos ubicados en la comuna de Ñuñoa en el caracol Ñuñoa centro que está en pedro de valivia con ira raza bal justo frente al metro Ñuñoa bueno ya saben que para sacar la rutina sexual y descubrir nuevas cosas se contactan con sexativa o a través de revista weldon que siempre vamos a estar pasando los tips así que los dejamos para el próximo tema un café con